Música Si hay imposición habrá revolución, delante la razón es orgullo en la nación Si hay imposición habrá revolución, delante la razón es orgullo en la nación No más, no más, mentira ya no más, delante va pa'lante, delante va pa' atrás Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás, que enrique pañal de este presidente no serás Música Lucha y el arte están por todas partes, tomamos las calles de Domingos del Marte La lucha y el arte están por todas partes, tomamos las calles de Domingos del Marte No más, no más, mentira ya no más, delante va pa'lante, delante le va pa' atrás Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás, que enrique pañal de este presidente no serás Música No más, no más, mentira ya no más, delante va pa'lante, delante le va pa' atrás Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás, que enrique pañal de este presidente no serás Música Música Bonita primavera, tiempo de florecer, compartiremos libros, tumbaremos el vestir Bonita primavera, tiempo de florecer, compartiremos libros, tumbaremos el vestir No más, mentira ya no más, delante va pa'lante, delante le va pa' atrás Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás, enrique pañal de este presidente no serás Música Música Queremos escuelas y no telenovela, apaga la tele, mejor la enterra yuela Queremos escuelas y no telenovela, apaga la tele, mejor la enterra yuela No más, mamá, mentira ya no más, delante va pa'lante, delante le va pa' atrás Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás, enrique pañal de este presidente no serás Música Con esto me despido, porque no puedo más, la lucha sigue y sigue, y aquí ya lo verás Con esto me despido, porque no puedo más, la lucha continúa, y aquí ya lo verás Mamá, mamá, mentira ya no más, delante va pa'lante, delante le va pa' atrás Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás, enrique pañal de este presidente no serás Música ¡Bravo! ¡Romas, universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra! ¡Goya, universidad! ¡Simpuridad!